Conquistando corazones En la rueda de la cumbiamba gozaba con emoción En la rueda de la cumbiamba gozaba con emoción Enamoraba a las muchachas Y conquistaba corazones Enamoraba a las muchachas Y conquistaba corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones ¡Tala de Macombia! Conquistando corazones Conquistando corazones Conquistando corazones Conquistando corazones Enamorarnos Enamorarnos Los tambores se quejaban y la gaita sollozaba Los tambores se quejaban y la gaita sollozaba Y un negro que la escuchaba De sentimiento lloraba Y un negro que la escuchaba De sentimiento lloraba Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones